Juan Mártires Abreu, quien se dedica a la venta de frutas, da como testimonio de que el trabajo informal ha mejorado su calidad de vida. Este hombre que trabajaba en una empresa de seguridad por unos 7.000 a 8.000 pesos, gana actualmente entre 400 y 500 pesos diarios, aumentando de esta forma sus ingresos mensuales. Trabajamos por la gente porque tú le trabajas a los empresarios en este país, te engañas y tú tienes que seguir, sí, gano más, por supuesto que sí. Ingrid Perdomo, dueña de un salón de belleza, es otra de las personas que se benefician de trabajar de forma independiente en sus negocios propios. Yo ganaba menos, ahora gano más y me va mejor. No tengo que esperar que sea el final de mes ni final de quincena. Tú ven, yo puedo hacer muchísimos rejuegos con el dinero que me entra a diario. Pero según el economista Pavel Isa, el trabajo informal no es tan beneficioso como luce, ya que antes de involucrarse en él hay que tomar varios aspectos en consideración. No es los ingresos totales, sino son los ingresos netos, netos de lo que te cuesta a ti producir el bien o servicio que tú provees. Es decir, tú te ganas 300, 400, 500 pesos diarios vendiendo naranja, pero bueno, ¿cuándo te costaron la naranja? Claudio Rangueta es uno de los que apoyan este argumento, ya que dice sentirse seguro y estable con sus ingresos, laborando en el área de ingeniería del Ministerio de Agricultura. No es lo mismo, tú andas chiripeando, que tengo un trabajo fijo, tú. Según el Banco Central, solo los gerentes y administradores ganan más en el sector formal, por lo que los trabajadores se sienten mejor actuando por cuenta propia, además de que trabajan menos horas al día. Todo esto, asegura el organismo estatal, incidió en que el sector informal creciera de 46.2% a 50.6% en 13 años. Por un lado, está apuntando en lo correcto, diciendo que la productividad aumenta mientras los trabajadores no reciben una proporción equivalente. Por otro lado, el Conex dice una verdad, la diferencia salarial entre el sector formal y el sector informal parece ser consistente, sistemática a lo largo del tiempo, mientras no plantea una salida adecuada a este tema de la informalidad, porque lo que está planteando es degradar los salarios. El economista sugiere desarrollar programas de capacitación para personas en el trabajo informal, de modo que se puedan involucrar en la parte formal del aparato productivo. Llama el canal Noticias S&N.